Otro ataque de montapuercos mientras que preparo por aquí un pequeño paquete real porque uno nunca sabe lo que le va a traer la vida, ¿vale? Así que bueno, tengo la siguiente idea y es que la persona esta va a meter un predictazo de tronco a mi pandilla, pero no sé muy bien dónde, pero... ¡Ay, lo ha hecho ahí! Vale, muy bueno, tenemos que bajar los puercos urgentemente porque la verdad lo acaba de hacer perfecto. Es un gatito como él, si es que esta jugada increíblemente viene...